Hola, soy Facundo Aguirre Yudi, soy jugador de rugby profesional y esta es mi experiencia de rector. Cuando cumplí 5 años, mi hermano nos trajo acá al club y arrancamos. Desde ese momento, lo que tengo en mi vida y que siempre hice fue el rugby. Jugué hasta los 19 años acá en Salta, en tiro federal, y de ahí me fui a Buenos Aires, estuve jugando en la urba. A 2015 me fui a jugar a Reino Unido, en Gales, volví a Argentina un año, y el año siguiente estuve en España una temporada. En Francia estuve, sí, también un año y medio casi, y de ahí me fui a Australia, que estuve los últimos dos años. Y personalmente, prepararme para volver a fin de año a Australia y poder volver a jugar profesional. Esta fue mi historia, soy Facundo Aguirre Yudi, jugador de rugby, y esta fue mi experiencia de rector.